Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo video, hoy les traigo el pronóstico para el día martes 19 de julio del 2022 y comenzamos de una vez con los pronósticos para este día martes, empezamos con el partido de Salgiris contra Malmo por la clasificación a la Champions League, vamos para la opción más de 1.5 goles, para una cuota más alta más 2.5 goles, Malmo un equipo con un promedio de gol bastante alto tanto por la liga local como por esta clasificación a la Champions, tenemos aquí que en la fase anterior en la llave que jugó contra el equipo de Wikingur terminaron 3 a 2 en el partido de ida y 3 a 3 en el partido de vuelta, se espera otro partido con muchos goles así que vamos por la opción más 1.5 goles o más 2.5 goles como opción más arriesgada, después por esta misma competencia en el partido entre Karabakh y Zurich vamos también por la opción más de 1.5 goles o más 2.5 goles para los que quieran arriesgar más, dos equipos con buen promedio de gol especialmente Zurich que en sus últimos 10 partidos jugados siempre se superó la línea de 2.5 goles así que vamos por la opción más 1.5 goles o más 2.5 goles como opción más arriesgada, después por la primera división Argentina tenemos el partido de Platense contra Central Córdoba, en este caso vamos por los goles por la opción menos de 3.5 goles o también puede ser menos 2.5 goles, esta liga argentina una competencia muy buena para ir a los goles a la baja, tenemos los últimos partidos de Platense, vemos que en la gran mayoría no pasan de dos goles, marcadores muy cerrados como 1-1, 0-0, 1-0 así que vamos por la opción menos 3.5 goles, también puede ser menos 2.5 goles, luego por la serie B brasileña tenemos el partido de Brusque contra Gremio, vamos por la opción gana o empata Gremio, cuarto en la tabla, un equipo que viene bastante bien, candidato para ascender, además viene en una racha de 13 partidos seguidos sin derrotas, una racha bastante larga que esperamos que continúe, así que vamos por la opción gana o empata Gremio, luego por la segunda división mexicana tenemos el partido de Mineros contra Tepatitlán, para este encuentro vamos por la opción más 1.5 goles. Bueno les recuerdo que también tenemos nuestro VIP con apuestas combinadas, también individuales, con cuotas más altas que las que vemos acá en el canal de YouTube y cada pronóstico cuenta con su respectivo argumento estadístico, para más información deben escribirme al correo de apuestas fullgame arroba gmail.com o al usuario de telegram arroba fullgame04 y por allí se les pasarán todos los datos, también para los que no tengan telegram se les pueden enviar los pronósticos VIP vía whatsapp, para pasarles el número de whatsapp me deben escribir al correo de apuestas fullgame arroba gmail.com, por allí se les pasa el número de whatsapp y toda la información. Bueno y para el día de hoy no tenemos resumen del día domingo, ya que este video es pregrabado y esto sería todo por hoy, no olviden suscribirse, dar like, activar las notificaciones y nos vemos en una próxima ocasión, gracias por ver el video.